¿Desde cuándo juegas tú? Profesionalmente o de chiquito? Y a los 6 años más o menos. ¿A los 6? 6 años. 6 años. Mucho tiempo. Estuve una semana a prueba. Me dijeron que sí, que había quedado. Si podía la siguiente semana ir a vivir a Buenos Aires. Así que tomé la decisión en dos días, en un fin de semana y decidí que quería jugar al fútbol. Y bueno, a los 13 años me fui para Buenos Aires. ¿Y qué tan grande es tu pueblo? No, 20.000 habitantes. Mi pueblo. ¿Y dónde queda? Queda en Córdoba. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. Desde mi pueblo a Buenos Aires tengo 600 kilómetros. ¿Cuántas horas? 6, 6 horas y media. Bastante. ¿Y tus papás se mudaron conmigo? No, no. Fui solo. A ver, con 13 años te mudaste. Así es. ¿Cómo se llama tu pueblo? Un cativo. Un cativo. De un cativo a Buenos Aires. Solo. Con 13 años solo. Ajá. Así es. A la pensión del club. ¿Qué se siente eso? Y fue complicado. Al principio fue muy complicado porque extrañaron a mi mamá, extrañaron a mis amigos, mi hermano, toda la familia. Sí. Y fue un cambio muy brusco en mi vida, de pasar de estar todo el tiempo con ellos, en dos días, pasar a no tener nada. Y fue complicado. Pensé en volverme los primeros meses. Me extrañaba. Y bueno, había tomado una decisión de quedarme, de ir a Buenos Aires a jugar al fútbol. Así que la sostuve. Y bueno, me quedé en Buenos Aires hasta el día de hoy. Wow. Eso también te da la motivación y las ganas de decir que yo también puedo hacer grandes cosas. Yo también puedo hacer, poner en este ejemplo lo que hizo James. Jugó en un buen torneo e irse a Europa. En ese momento James se fue a Europa. Creo que te da esa motivación es decir que yo también puedo hacer grandes cosas. Mira, la ciudad es linda. Me gusta mucho, a mí principalmente y personalmente, me gusta mucho la ciudad. Trabajo. Prefiero ciudad antes que otra cosa. Y aparte esta ciudad tiene playa y es un extra más. Creo que los sueños que tiene cada chico no hay que perderlos. Hay que hacer todo con mucha dedicación, mucho esfuerzo, dedicarle tiempo. Tener ganas de conseguir cosas, tener ganas de llegar, ganas de estar. Creo que los sueños están para concluirlos, así que le diría eso, que sigan sus sueños. Con mucha fuerza y mucha perseverancia porque tarda, pero algún día va a llegar.